Hoy, amiguitos, vamos a leer este cuento que se llama ¿De qué tienes miedo? Me llamo Genoveva. Soy una araña pequeña, pero muchos me ven enorme, peluda y deforme. Me llamo, asusto, aunque no quiero y necesito saber por qué. A los niños preguntaré, ¿Tú de qué tienes miedo? ¿De qué tiene miedo Diana? Diana tiene miedo a que se escape un dragón y entre en su habitación. ¿A qué teme Enriqueta? Enriqueta se asusta cuando en la cama acostada una pesadilla la pilla despistada. ¿De qué tiene miedo Quintina? Quintina, de verdad, teme a la oscuridad. ¿A qué teme Udélilac? Udélilac se asusta con la guerra, que siempre es injusta. ¿De qué tiene miedo Elenita? A Elenita le impresiona pensar que la muerte, de repente, la pueda encontrar. ¿A qué teme tu hielo? Mucho miedo le da a tu hielo. Enfermo en la cama estar, sin poderse levantar. ¿De qué tiene miedo Irene? Irene teme el volar. No monta en globo, avión ni avioneta. Ella prefiere andar. ¿A qué teme Esteban? Esteban a veces comenta que lo que más le asusta son el rayo y el trueno que produce la tormenta. ¿De qué tiene miedo Nicolás? A Nicolás nada más le da horror sentir el dolor. ¿A qué teme Esperanza? A Esperanza en realidad, solo la asusta la soledad. ¿De qué tiene miedo Sandra? Las brujas le dan miedo y como no se ven, a los fantasmas teme también. ¿A qué teme Marcelino? Marcelino, de la selva vino. Conoce fieras de veras, por eso teme un montón al rey de todas, al león. ¿De qué tiene miedo Ignacio? Ante la ciudad vacía, siente temor Ignacio. Prefiere caminar despacio, pues en la esquina desconfía. Para eliminar el miedo en cuestión, Elvira y Daniela, que por cierto son gemelas, nos dan la solución. Respira hondo primero, piensa una historia bonita o en la poesía más cortica. Respira hondo de nuevo y empieza otra vez. Un, dos, tres. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Gracias!